Bajo de la tele, a ver, aca, vais a la tele, mira que se ve que lo ha dejado ya, ha pillado bajo ya, se viene para Youtube, claro, eh, pero los videos de Youtube que se han hecho con Jovem también puede ser, con esto, lo que pasa es que, y hoy viene a salir, pero lo ha volgado. ¡No! ¡No puedo! ¡Vidio! 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 ¿Quieres saludar? ¡Paro! ¡Quieres! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Vean! ¡Aquí! ¡Vean! 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 ¡Caba ahí! ¡Ahí! ¡Vean! 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 ¡Gracias! 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 Ahora me pides una canción con mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!